Rico, 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 rico. Y bueno, ya estamos listos en el segmento hoy en la cocina. Lo que más nos gusta es comer y bailar también acá con Fer. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. ¿Cómo te encuentras tú? Muy, muy bien. Contenta de tenerte aquí nuevamente. Que nos traigas el día de hoy un postre delicioso. Correcto. Tenemos el día de hoy una propuesta espectacular. ecuatorianísima, te cuento el cake de chocobanana son dos ingredientes que se van a fusionar de una forma espectacular el día de hoy yo por ejemplo hablaba, les decía a Marzalio y a Jackie, cuando estaba en la escuela para mí el chocobanana era lo máximo de lo máximo dejaba de comer el fiambre para comprar a la salida un chocobanana pero hoy vamos a hacer un cake que también es delicioso con estos ingredientes que son tan exquisitos perfecto, que nomás vamos a tener el día de hoy entonces para la preparación vamos a esa receta vamos a ver la receta para elaborar el cake de chocobanana vamos a utilizar una taza y media de harina de trigo dos cucharadas de cacao amargo cuatro bananas media taza de azúcar media taza de aceite una cucharadita de canela media cucharadita de sal tres cucharaditas de polvo de hornear dos huevos chispas de chocolate y harina y manteca perfecto ahí está esperemos que nuestros amigos televidentes estuvieron atentos a la receta y si algo le falta también puede volver a ver el programa a partir de las ocho y media de la noche sí ocho y media de la noche y también también nos puede seguir escribiendo a través de las redes sociales estamos viendo aquí los guineos yo les he de decir los guineos medio mosqueaditos medio bien amarillitos cuáles son las condiciones que tenemos que tener para que salga delicioso este postre lo ideal es comprar o adquirir unos guineos que estén bien maduritos en su punto así pintones deliciosos medio mosqueaditos medio medio mosqueaditos lo que puedes hacer sabes que es fusionar utilizar tal vez los oritos el maqueño los oritos son deliciosos también sí puedes utilizarlo también en esta preparación te va a venir espectacular a ver voy a meter mano voy a pelar vamos a hacer ahora un puré muy sencillo de banana lo que quiero enseñarles el día de hoy es que pueden hacer esta preparación mientras bailamos vamos vamos poniendo sazón en la cocina también el ritmo el ritmo lo que quiero que las amas de casa que nos ven en casa o tal vez los papitos o las abuelitas que nos observan es que sepan que este cake que tenemos aquí es muy sencillo de preparar no necesitas no necesitas una balanza un tal vez un recetario específico con la receta que les comparto el día de hoy es suficiente y muy aparte de eso no necesitas una batidora lo puedes hacer manualmente mucho más rápido si es algo muy si porque a veces uno quiere hacer un postre o una torta o un cake pero dice 125 gramos de harina y hay que estarlo pesando y todo pero no acá es sencillo si esta receta al añadir fruta nosotros podemos agregar huevos aceite un ingrediente más que sea de nuestro agrado si mira tengo acá todas las bananas rico en proteína también bueno esto les va a encantar les va a encantar a mis peques ya les voy a llevar un poquitito voy aprendiendo para hacer en mi casa el fin de semana también así que usted también amigo televidente puede seguir escribiéndonos a través de las redes sociales y escríbanos que postre o que plato quiere que Fer Romero le prepare al 09693555555 puede escribirnos y también al instagram de esta es tu casa TV escríbanos ahí sus comentarios también las sugerencias de los dos platillos deliciosos que nos hace todos los martes y jueves Fer Romero en el programa hoy en la cocina hoy preparamos un cake de choco banana y mira como queda muy rápido sin necesidad de la batidora solo con el tenedor ya vamos aplastando los guineos que si están maduritos si están en su punto mira lo tenemos acá ya cuando hemos roto totalmente estos bananas maduritos nos va a quedar así ahora lo que vamos a hacer es y mira muy aparte de eso se expande un aroma exquisito a banana riquísimo y esto horneándola en casa no tienen idea el aroma que les da ahogar es increíble perfecto tenemos la banana vamos a pasarla a este molde más grande porque vamos a batirlo con un poquito más de fuerza porque vamos a empezar a agregar los ingredientes secos tenemos eso vamos a agregar el huevo huevita nada más si tenemos por acá polvo de hornear canela la canela le da un toque un aroma increíble si a esta preparación está ahí el polvo de hornear que podemos agregarlo acá en la harina conjuntamente para que los para que los polvos secos se integren muchísimo mejor lo tengo por acá estoy pasando mi prueba de los tres meses con feo romero para que me contrate vamos mi gaby con fuerza vamos más fuerte vamos el azúcar ahora sí con otra cancioncita póngame ritmo señor ahí sí tenemos ¿cuánto de azúcar era ahí? tenemos una taza una taza de azúcar perfecto tenemos el azúcar ya no me hagan perder el ritmo ahí estamos en esta preparación te comento que al agregar una fruta en seco como lo tenemos aquí hecho puré lo ideal es agregar una materia grasa para que la preparación nos quede más esponjocita y el aceite es ideal aquí nos va a dar un toque increíble en esta preparación y podemos hacerlo con mantequilla derretida también o necesariamente aceite pero de preferencia aceite perfecto vamos a agregar el aceite ya eso sería todo y vamos a agregar también un toque de esencia de vainilla sí listo la esencia le da un plus también espectacular a cualquier tipo de preparaciones sí basta con una cucharadita una media cucharadita y tu receta cambiará por completo perfecto estoy sacando músculo yo sí la Gaby está aquí muy activa increíble sí sí yo vengo todos los días muy activa la verdad vamos a revisarlo qué tal va a revisar muy bien he pasado la prueba sí debatida 10 sobre 10 muy bien ahora me ayudas a incorporar la harina perfecto ahora voy yo vamos manos a la obra vamos a ver quién bate más rápido cuánto pongo vamos coloquemos estas son las medidas que coloqué en pantalla y vamos a ir revisando el punto a ver vamos ahí voy a incorporar todo lo ideal es colocar la harina en pequeña cantidad poco a poco yo ya casi boto todo sí en ocasiones nos pasa que encontramos a veces algunas recetas en redes o algo y colocamos todo de sopetón de golpe y en ocasiones no es lo adecuado también claro sí verdad hay que ir haciéndolo poco a poco hay que ir integrando de a poco para que después no nos queden estos brumitos que saben ser que no se derriten o no se cocinan en el horno perfecto ahí agregamos un poquito más una más vamos con tres más listo y vamos vamos a ver ese brazo si el gimnasio funciona o no funciona sí funciona vamos y te comento también vamos a agregar aquí un poquito de nuestra nuestro polvo a hornear era una cucharadita sí colocamos una aquí y otra acá ya con esa música hasta da gusto cocinar vamos a colocar un poco más de harina listo y les comento también a las personas que hacen siempre algún tipo de preparación de bizcochos de cakes en casa una recomendación importantísima una vez que tengan la preparación lista y al momento de que la lleven a su molde lo ideal es que dejarla reposar en el molde unos 10 minutitos perfecto antes de llevarla al horno para que en el molde la preparación tiende a esponjarse también un poquito más y lo ideal es dejar reposar la masa unos 10 minutos antes de llevar al horno cualquier tipo de preparación sea esta o alguna otra de su autoría listísimo muy buena técnica muy buen brazo esa derecha de la fer vamos cambiando mira nos queda así lo ideal es al momento de moler la banana intentar procesarla bien pero si te queda algún tipo de trocito también queda espectacular porque morderlas exacto es delicioso también y en casa pueden combinar igualmente como te lo comenté al inicio cualquier tipo de banana ahoritos aquí en ecuador tenemos esta diversidad única así es así que le va a venir espectacular y un toque también a lo mejor yo le pusiera unas nueces también quedaría perfecto ¿no? sí muy bien ponemos más harina o ahí está bien ahí estamos bien perfecto ahora lo que vamos a hacer es colocar un poquito de nuestra masa por acá recuerdas que es cake de chocobanana así es vamos a colocar una parte de este cake ahí lo dividimos lo dividimos y vamos al chocolate vamos a colocar cacao amargo también imagínate tenemos banano tenemos cacao dos ingredientes que son potencia mundial en nuestro país para ser maravillas cacao amargo sin azúcar ya perfecto en casa las personas que preparen tal vez algún bizcochito de chocolate o esta misma preparación les recomiendo utilizar cacao amargo si tú utilizas cocoa la cocoa tiene azúcar lo que vas a hacer es que esto de acá revienta totalmente de azúcar y al momento que lo lleves al horno no muy aparte de eso se te va a hundir o a reventar y esto te va a quedar crudo un exceso de azúcar también es malo por el exceso de azúcar es que se hunde y se queda como tortilla el cake sí me ha pasado sí 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 es muy yo pensaba que era porque abría la puerta del horta eso también es un tema muy delicado esto de los cakes de los bizcochos es una ciencia hay que tenerle respeto a la panadería y a la pastelería porque sí hasta a mí me ha sucedido se le hunden se le quedan hechos tortillas le quedan durísimos acá utilicemos yo por ejemplo así te cuento te cuento en mi casa tenemos el horno pero no tiene luz entonces para no abrir estamos mis hijos y yo con el celular con la linterna y viendo no si está esponjado déjale ahí no abras la puerta porque sabemos que se baja también las tortas o los cakes se bajan o también te recomiendo algo si tienes alguna torta que en la receta te indica 40 minutos puedes abrirla en el minuto 30 cuando ya ha pasado la mitad y un poquito más de la cocción que ya debería de tener pero si la metes y la abres a los 5 o 10 minutos nada olvídense que se pierde ya quedará para solamente para emocionarse y pensar que que me hubiera comido así no sé vamos a ir armando ya no si tenemos acá mira las dos preparaciones si Gaby no te molesta me puedes ayudar a batirle un poquito más el batido es muy importante por más que sea artesanal o un poquito casero es bueno hacer un buen batido perfecto y ya vamos a empezar a montar si el horno debe estar ya precalentado precalentado esta preparación de acá lo ideal es llevar a una temperatura de unos 160 una temperatura medio medio baja medio alta medio sí y llevar como te comentaba reposarle a la masa unos 10 minutitos para que el resultado final sea un buen producto así y muy aparte de todo a las personas que nos ven en casa y que pueden en ocasiones salir a alguna feria o algún emprendimiento te comento que esta receta es con la que yo salgo algunas ferias es esta así que si las personas esta es la ganadora esa con esta de ahí perfecto ya va a ir espectacular permíteme vamos a colocar colocar acá un poquito de harina esta de acá es la receta base de su cake lo que pueden hacer es al momento al momento de hornearla al momento de hornearla colocar mantequilla y harina para que para evitar que se nos pegue que se pegue ¿no? sí y también cualquier tipo de preparación por más grasa que contenga debe del molde estar en harina listo porque se nos no se nos va a salir del molde listo vamos vamos ya a colocar entonces ya en el molde en el molde y mira bien cubierto vamos a ver mi Gaby permíteme ya y vamos también a indicar como es que se hace el proceso de marmoleado tenemos por acá vamos a aprender esa técnica ya para llevar al hordo recordamos que ya tiene que estar precalentado el horno y que tiempo tiene que estar como máximo bueno como mínimo unos 10 minutitos perfecto un horno que esté abrigadito y el nuestro está perfecto acá nos ayuda al momento de eso lo vamos a colocar acá ya sí permíteme mira yo me quiero chupar los lo puedes colocar a esta capa de chocolate acá y envolver todo pero en ocasiones al revolver mucho se pierde así es pero se queda como ese marmoleado que saben decir pero la forma en la que yo lo hago es colocarlo en la parte superior y aquí con la ayuda de esta misma cuchara lo voy a empezar a revolver todo por dentro perfecto y esto de acá nos va a venir súper bien y como te comenté mi Gaby esta receta de acá van a tener éxito en la casa o en algún negocio que tengan perfecto ya estamos entonces ya está en el molde pero nosotros nos vamos a ir a una pausa y vamos a ver cuando regresemos como queda nuestro cake de choco banana así que no se despegue y volvemos así es y bueno ya estamos listos 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 con nuestro cake miren pasó un poquito más de 10 minutos no le dejamos al horno y ya yo lo desmonté si pude si mira como quedó nos da esta parte de arriba totalmente marmoleada y está espectacular ahorita vamos a proceder a cortarlo para que vean como nos quedó perfecto vamos a ver esto Fer esto con un helado con helado de rompasas de chocolate de vainilla queda perfecto ¿no? para también para una tarde de té si perfecto les queda una opción muy buena para todos en casa mira nos queda así y queda esponjocito por la cantidad de aceite que utilizamos para la preparación y mira esta de acá nos queda con un batido manual yo les recomiendo hacer el batido manual a las personas que lo puedan hacer en casa y las que puedan utilizar una batidora eléctrica también les va a quedar pero lo bonito es hacerlo manualmente porque aparte que hace ejercicio el brazo si movemos un poquito nuestro cuerpo y eso es todo mira lo tenemos por acá hemos colocado un poquito de azúcar en nuestra base y este sería nuestro resultado final listo delicioso acompáñelo con lo que usted a usted más le guste por ejemplo yo decía con helado de vainilla de chocolate o también un tecito o un chocolate caliente también que va perfecto o el cafecito típico de la tarde hay un cafecito pasado que decimos acá delicioso si mi Gaby correcto les comento también que esta receta la pueden volver a ver en la reprise de la noche a las 8 y media o revisar la receta en nuestras páginas de Instagram estamos como esta es tu casa TV o como Telerama Ecuador así es mi Fer pero adelántanos que vamos a tener el jueves o es sorpresa el jueves vamos a tener una opción de sal sencilla también así que vamos y nos vemos el día jueves contigo mi Gaby así es muchísimas gracias Fer terminamos el segmento hoy en la cocina pero les aconsejamos a nuestros amigos televidentes que para el jueves también estén atentos atentos a la receta que vamos a preparar todos sus comentarios y sugerencias son bienvenidas así que síganos escribiendo a nuestras redes sociales con esto nos vamos a una pausa comercial y volvemos enseguida con mucho más de esta es tu casa ¡Gracias!